El hombre araña en su multiverso estuvo en el centro de vacunación de la Torre Olmo. Ahí, los niños mayores de 5 años fueron acompañados por los superhéroes para aplicarles la versión infantil del biológico Pfizer, modificado para ese rango de edad. Todo donde las madres de familia también comentaron. Para que ya empiecen a entrar a la escuela, como debe de ser, porque es muy importante para ellos, para que ya abran su mentalidad. Y los hombre araña no dejaron de mandar un mensaje de los que asistieron y en los que faltan de ser vacunados en este y los demás módulos que serán abiertos a lo largo y ancho del estado. Para apoyar a los chiquitines que en muchas ocasiones vienen un poco espantados, les da miedo, el dolor también, porque uno como adulto también le da pánico a las vacunas, pero a estos niños podemos ayudarlos, podemos quitarles esa idea de que las vacunas no son malas y también motivarlos, porque un personaje siempre va a recaer en la ilusión de los niños. Es un gusto poder estar aquí representando al universo arácnido de Jalapa. Nosotros somos una agrupación, Super Amigos Jalapa, estamos aquí. Nuestros amigos de TVMás nos conocen muy bien. Es un honor estar aquí para darle la fortaleza que todos los pequeños necesitan en este momento. Son niños que necesitan muchísimo cariño, que los doctores le están brindando con su trabajo y que nosotros venimos a confirmar y a reconocer que son los más fuertes de México por responder al llamado de la Secretaría de Salud. Este miércoles concluye en la región Jalapa el programa de vacunación, pero estarán los personajes de la fantasía para asistir a los infantes que buscan apoyarse con los padres de familia a prevenir la gravedad de los contagios por COVID-19. Luis Antonio Ortega, RTV, Más Noticias.